hola chicos y chicas como están bienvenidos a este canal mi nombre es adriana y voy a hacer este look es un maquillaje súper sencillo vamos a comenzar con esta base de maquillaje y bueno me la voy a estar aplicando con los dedos poco a poquito este maquillaje es para chicas como principiantes es demasiado fácil se lo pueden hacer como un maquillaje del diario o si tienen mucha prisa también se pueden hacer este maquillaje es súper sencillo súper práctico y bueno voy a estar difuminando esta base de maquillaje con la esponja vamos a tratar de difuminarlo muy muy bien recuerden que la esponja debe de estar previamente húmeda porque si no te va a agarrar todo el producto todo el producto se lo se lo va a comer la esponja se lo va a absorber entonces este pues no se va a difuminar muy bien en tu piel la parte que vas a gastar bastante producto y pues es más más suavecita también esté ya húmeda ahora voy a pasar con este me voy a aplicar muy 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 poquito es nada más para perfilar es un corrector este oscuro pero no me quiero aplicar mucho porque pues simplemente es un maquillaje de día que te puedes hacer para para todos los días así que es por eso que me estoy aplicando muy muy poquito y lo vamos a difuminar con la misma esponja ven que fácil bien rapidito porque no es mucho producto aparte queda como más natural ahora voy a aplicar este corrector y este corrector es un poco más clarito que el de mi base de maquillaje y la vamos a poner en puntos en puntos altos para darle más iluminación al rostro y pues también aplicar poquito no tanto lo difuminamos igualmente con la misma esponjita y bueno pues esto nos sirve para dar un efecto o una dimensión más a nuestro rostro para que no se vea como toda plana y pues darle un poquito más de luz levantar un poquito la mirada y todo eso chicas me pondré también aquí en las comisuras de los labios un poquito y en esta parte de aquí como para resaltar un poquito ven aquí nada más es muy 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 poquito porque como es un maquillaje de día tampoco quiero que vaya como muy cargado o muy marcada el rostro simplemente dar un poquito de dimensión y nada más ahora sí chicas vamos a sellar todo nuestro corrector nuestros productos en crema y lo vamos a sellar con un polvito translúcido yo lo estoy aplicando con esta brochita pero lo puedes aplicar con la borla que traigan o con una esponja también como tú prefieras es muy importante también sellar los productos en crema para que te duren aún más ahora sí vamos a pasar con esta que es una prebase de sombras y lo voy a estar aplicando en mis párpados al mismo tiempo que voy aplicando pues vamos a ir como difuminando para preparar nuestro párpado para poner las sombras ahora sí no sé cuál paleta utilizar pero pues tendré que utilizar una sencilla porque es un maquillaje pues de día como les digo voy a utilizar esta sombra que es un poco más clarita para poner en la cuenca para que me sirva para difuminar la siguiente sombra esta es una sombra como un poquito marrón y esta la voy a aplicar siempre la aplico yo como de las orillas hacia adentro no importa que me la pongan todo el párpado siento que ahí se concentra más en el primer brochazo es cuando sueltas más el color así que pues es mejor que sueltes el color al final y no que quede parchado tu párpado y es bien importante también difuminar difuminar cualquier sombra que te pongas cada una sombra que te pongas tienes que difuminarla muy muy bien ahora voy a estar tomando un poquito de la sombra negra solamente para oscurecer aquí a un ladito junto a las pestañas porque no me voy a delinear el ojo ya que es un maquillaje como muy de día muy de diario así que pues no me voy a delinear para que no se vea tan exagerado simplemente con esto ya haces un efecto como que las pestañas son un poquito más tupidas en esa área ahora con la misma sombra que nos pusimos arriba la voy a poner en la parte de abajo debajito de las pestañas inferiores ahora me voy a poner esta máscara de pestañas para preparar mis pestañas porque me voy a poner pestaña postiza así que bueno nada más la voy a dar como a una ligera capita no me las voy a poner muy muy cargadas porque nos vamos a poner pestaña postiza y ahora sí vamos a aplicarnos la pestaña recuerden cada vez que se vayan a pegar una pestaña dejarla ahí unos segunditos con el pegamento al momento de aplicar el pegamento en la pestaña tenemos que dejarlo unos segunditos por ahí para que el pegamento se ponga un poquito más viscoso y se pueda pegar mejor a la pestaña ya que si no pues se te va a hacer como un reguero de pegamento y a la hora que se te seca pues se te va a ver muy mal ahora sí simplemente aplicamos nuestra máscara de pestañas en las pestañas inferiores no me voy a delinear la línea de agua porque quiero que mis ojos se vean así como un poquito más grandes no quiero que se me cierre mucho el ojo si me pongo un delineador negro así que este simplemente me lo voy a dejar así ahora me voy a estar perfilando el rostro con un perfilador en polvo y recuerden difuminarlo muy muy bien simplemente me aplico muy poquito como ven no es como muy marcado porque es un maquillaje pues como les digo de día y nos vamos a aplicar ahora este rubor que es en el color frambuesa de Ebisu me gusta mucho este rubor porque le queda como cualquier tono de piel así que este no te debe de faltar en tu colección tampoco este chicas que es un tono coral que tiene bastantes destellos ya con este yo la verdad me lo pongo de día y ya no ocupo el iluminador vean como ilumina bastante bien solo el rubor en el tono coral de Ebisu se ve muy muy bonito en el día así que ya no ocupas utilizar iluminador para que no te veas super brillosa simplemente con ese y listo ahora ya nada más me voy a aplicar en los labios un labial en tono nude que este se llama cookie el color así que bueno y bueno chicas así es como ha terminado nuestro look super sencillo super fácil como vieron no tiene nada de ciencia y es muy bonito y queda con cualquier tipo de vestimenta así que bueno espero que les haya gustado conmigo será todo y nos estaremos viendo en un próximo videito bye bye